¿Qué es lo que se hace en términos de liderar acciones desde el gobierno nacional que mejoren las condiciones de vida de la población? Hemos revisado los temas de infraestructura de esta zona y también hemos revisado y escuchado las propuestas de la comunidad que está ubicada al lado o en el entorno de esta zona territorial de capacitación y de reincorporación. El mensaje de Paz es que sigamos con estos eventos que se están realizando en distintos escenarios que se nos han abierto, por lo menos acá en la zona veredal hay una gran esperanza y esperamos que eso continúe lo que tiene que ver con la policía. Aquí se están realizando eventos en cuanto a fútbol, han venido lo que es la teniente, los distintos agentes de policía, estamos desarrollando ese trabajo acá y esperamos que eso continúe. Nos han dado unos talleres, nos han explicado qué es el código de policía, para qué se utilice una tarjeta de crédito, cuál es la finalidad de eso, porque nosotros hemos estado metidos en la guerra, echándonos tiros, tiros van, tiros vienen. Pero ahora con este nuevo escenario que nos abre esperamos también de que todo eso que nos han venido a enseñar y ahí están los talleres, eso continúe y esto avance hacia adelante para que entre todos podamos construir una paz. Ejército, policía, marina, la fuerza aérea, entre todos podamos construir verdaderamente una paz estable y duradera en Colombia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.